Señores, un aplausito por de todos, uno, dos y tres, fuertes los aplausos señores, con fuerza, eso, eso, ¿a visto o no? Qué bonito cuando tú aplaudes, es vacancia o no, puta, cuando tú aplaudes yo siento hermano que me metes algo O sea, me meten las fuerzas, las ganas, ya, el otro es mal pensado, ya, yo no soy gay, ya, y si fuera, normal pues Porque yo sé que acá también hay gays, ya, acá hay, ¿no? El gay, una cosa es el gay y otra cosa es el maricón El maricón es ese, el exagerado es, ya, en cambio el gay es suave, tranquilo, está así normal, no vayas a pensar el cabro, no No, sí, mi papito, ese señor, carajo, yo lo respeto a ese maestro, ese señor tiene más de 70 años, ¿ah? Y él está a su esposa al lado, ¿ah? Ese es el amor verdadero, y así como lo ve ese señor, tres diarios Por mi madre, hermano, yo lo he visto, ¿ah? Compras su ojo, su trono y su ajá Sus tres diarios lo comienzan a leer Las señoras a leer, a mí en los sueños Ya para ellos dos el sexo es historia, pero no Claro, pero eso no importa, ese es el amor, mira, ese es el verdadero amor Más de 30 años juntos ¿Tú crees que la juventud hoy en día durará? No, pues es otra cosa, ha cambiado Yo me acuerdo que antiguamente no había universidades, no había institutos, no había la tecnología que hay hoy en día No había colegios particulares, amigo, pero ¿sabes qué había? Educación Se saludaba, había respeto Mamá, buenas noches, papá, buenas noches Mamá, permiso, mamá, permiso Mamá, por favor, alcánzame el azúcar Papá, por favor, voy a salir un ratito De pobre que no salude Ven para acá Sí, señor ¿Por qué no me has saludado? Me he olvidado ¡Pum! ¡Saluda! Y te ibas donde tu papá llorando ¡Oh, papá! El vecino me ha metido un cocacho ¡Pum! ¿Por qué? No le he saludado ¡Pum! Saluda, pe huevón A ver, quéjate Antes en el colegio el profesor era tu segundo padre Te llamaba la atención Ahora no, pe Ahora no hay que decirle nada, los chibolos se achoran Mándale a comprar azúcar a tu hijo ¡Carlitos, anda a compra! Se desinflan las huevadas ¡Carlitos, limpia el baño! A tu hijita dile María, lava el arroz ¿Yo por qué? ¿Por qué? Yo voy a que valorar ¿Qué pasa? ¿Qué cosa? No, 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 no Se achoran, hermano De verdad Antiguamente una mujer pedía permiso Papi, voy a una fiesta ¡Vamos todos! Pero papi me han invitado a mi sola ¡A dormir! Mocosa de miércoles, carajo Pensando en fiesta Recién tiene 40 años ¿Ya quiere salir? Y calladita se iba a dormir No decía nada Ahora no Ahora las mocosas de 14, 15 años Se pintan, se arreglan ¡Ya vengo! El papá, ¿dónde vas? Aplón, si mozo ¿Qué mierda eres? Voy a una fiesta ¿Qué pasa? Estoy encerrada Estoy en convento Estoy presa Ya tengo 15 ¿Ya? Mi cucaracha quiere racumín Y se van a la fiesta, hermano ¿A qué hora vienen? 3, 4 de la mañana Con el calzón al hombro Eso ¡Viva la violación! De verdad De verdad Eso era antes Te huevo Hasta en la fiesta Pide permiso Amiguita, ¿puedo bailar contigo? Ay, joven Hable con mi papi Señor, ¿puedo bailar con su hija? Habla con mi esposa Señora, ¿puedo bailar con su hijita? Habla con mi hijo mayor Si señorita, ¿puedo bailar con tu hermana? Habla con el abuelo Iba con el abuelo Y a la fiesta había terminado De verdad Eso era antes Te huevo Y si no me crees Pregúntale a tus abuelos ¿Por qué crees Que antiguamente La mujer se casaba de blanco? ¿Sabe por qué? Porque blanco era pureza Esa mujer estaba virgen y pura Ese novio sacaba pecho en la iglesia Sabía lo que se estaba llevando Ahora vete a un matrimonio Viernes, sábado Y matrimonio sale Marca Marca al novio A nada Luna de mí La chica abre la pierna Adentro hay dos Oye, ustedes Acá haciendo turno ¿Por qué? Porque las chiquillas No piensan hoy en día Se meten con el primer vago que ven Con ese huevón que tiene Airetito Tatuaje Zapatillas Nay Bucitos Nay Gorritas Nay Billeteras Nay Nay Plata De esas huevadas Se enamoran Se embarazan A ver, anda Dile pe Al vago Dile Michael No me he enfermado Estoy embarazada La puta Flaca La cagaste No, no Ta huevón Yo soy fuga Porque es vago Mantenido Pero ¿sabe quién es responsable? El cholito El provinciano Vete donde un cholito Dile Sandalio Sandalio Cholito ¿Qué cosa quieres carajo? ¿Por qué lloras? No, me he enfermado Estoy embarazada Eh, eh, eh ¿Y? ¿Qué va a pasar? Yo voy a trabajar doble carajo Al juin Al juin Al juin Voy a tener mango capa Chiquito carajo Y ese serranito Sale a trabajar Porque el serrano Es trabajador amigo ¿Qué crees que mueve el país? Somos los serranos Ese cholito Es 3 de la mañana Y ya está despierto Él despierta al gallo Oh, canta pe huevón Hasta el gallo Puta madre Deja dormir Ayer le tiene una pollada Y ese cholito sale Se va a la parada Junta toda esa manzana Que está podrido Lo lava Lo hace hervir Y sale con su agua de manzana Cholito pe huevón De verdad Y si no me crees Mira Voy a pedir un aplauso A todos los provincianos Fuertes los aplausos 1, 2, 3 Solamente los provincianos Ahí está listo Provincianos ¿Pero dónde está la gente del norte? ¿Hay norteños? ¿Gente del norte? Norte, norte ¿De qué parte papi? Lambayeque del norte Amiguito Piula Guapaisano Qué lindo ¿Otro norteño? ¿De qué parte? Chiclayo Yo ya por ahí te voy a dar ¿Otro? ¿Otro norteño? Ahí está del norte Este huevón Donde se come rico Ah, en el norte Vete carajo Se come rico Esa gente norteña Campechana La marinera Donde se baila bonito Ah Se come su ceviche Te vas a una picandería Señora Denme un ceviche por favor Un seco de caballa Ah Un carajo Una chichita en poto Puta Qué rico hermano Chicha en poto Ya los que no saben Qué es poto Poto es un recipiente No vayas a pensar Que la señora Viene con el poto Lleno de chicha Con su callita joven Para que se sirva Por si acaso ¿Dónde está la gente De la selva? Ahí está ¿De qué parte la mitad? De Iquitos Qué lindo Conozco tu tierra Mi amor Iquitos Pucalpa Tingo María ¿De qué parte la selva? Pucalpa Qué lindo carajo Donde se come el tacacho Tacacho con cecina Su juane Su aguita de vagina Puta Qué rico amigo Aguagina Me hueveaba Aguagina Yo pensaba que era agua y vagina ¿Dónde está la gente de la selva? Un aplauso A la gente de la selva Levante la mano La gente de la selva A la hueva Ya Ya la gente del norte La gente de la selva Ahora mira Para mí es el momento Más difícil que hay Levanten la mano La gente de la sierra Levanten la mano La gente de la sierra Levanten la mano ¿Qué esperan? ¿Qué esperan? Nada de vergüenza Mira Qué roche Va a ir joder Va a ir joder ¿De qué parte mamita? De Puno Conozco tu tierra mamita Puno carajo Donde se baila la diablada ¿Ah? Ahí está el lago Titicaca Frontera con Bolivia Levanten la mano Levanten la mano Los serranos Levanten la mano Esos serranos Levanten la mano Los serranos Esos serranos Levanten la mano ¿De qué parte? ¿Bolivia? Señora, ¿verdad de Bolivia? Pues está que jode Ah, de la frontera Vieje mierda De la frontera de Bolivia ¿Tú papito de qué parte? ¿Cusco? ¿Cusco? ¿De qué parte de Cusco? ¿Pero qué parte? ¿San Sebastián? ¿San Jerónimo? ¿Huancha? ¿Marcaballe? ¿San Sebastián? Conozco Pero yo también soy cusqueño ¿Me entiendes? ¿Manda en tindiquichu? ¿Manan? ¿No entiendes? ¿Y cómo mierda eres del Cusco? Bueno Yo también soy serrano, señores Yo soy cusqueño, a mucha honra Nunca nego mi tierra Soy de la hermosa ciudad del Cusco Ya donde hace años, de años Hubo un imperio hermoso Llamado el Imperio Incaico, eso deben saber los niños Ahora le pregunto a los niños Nada, no saben No saben, carajo, quién es Mancocapa No saben quién es tu pajamaru ¿Ah? Pregúntale a nuestros guerras Si saben Pregúntale por qué Cheila no se casó con el otro gabón Eso sí saben Igual que estás enferma, carajo Vamos a ver el valor de la verdad Va a presentarte sin novio de Cheila, Cheila Aprende nuestra historia, carajo Nosotros somos descendientes de una raza La raza más trabajadora que hubo La raza Inca Cuenta la historia que el Inca más chato Medía 2 metros 80 Eran así Unas bebadazas eran Mancocapa Sinciroca Atahualpa Yoki Yupanqui ¿Cómo crees que han hecho Saciwaman Machu Picchu? Si no había grúa No había cemento Hasta ahora los científicos no saben Cómo le han pegado las piedras Y el que no conoce Cusco Anda al Cusco Esas piedras las han llevado Desde la ciudad Hasta el cerro Imagínate De la plaza de armas Allá Al cerro ¿Cómo las han llevado las piedras? Al pulso Eran fuertes esos cholos Tú levanta allá Yo acá ahora Camina Atahualpa Esa era una mierda Usted levanta la piedra Ponga acá Ya usted también súbanse ¿Cómo quiere que esas mujeres Daban a luz Había cesárea Había anestesia Había ambulancia Había dolores No Esa mamá Oigo, Micaela Estaban embarazadas Solitas se atendían Sal con un chat Sal, 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 sal Hasta el bebito Despacia Le cortaban ¡Pum! Anda juega 12, 15 kilos Ahora visto cuando dan a luz Kilo, kilo y medio Ayer mi vecina da a luz 100 gramos No jodas Porque no hay alimentación Carajo Comen huevadas ¿Quién come papa con huevo? Nadie ¿Quién come habas? ¿Quién come choclo? Nada Atatado Yo no como eso Mis paisanas Carajo Ya se achoran Ya Vamos a comer chihuahua Ahí la caran cuando hablan Vamos a comer chihuahua Quiero sofas chifufú La otra peora Vamos a comer ceviche Nunca niegues tu tierra Webón Somos peruanos Hay que sentirnos orgullosos Carajo ¿Por qué creen que vienen Los gringos al Perú? ¿Ah? ¿Por qué creen que vienen? ¿Ah? Porque carajo El único país que tiene costa Sierra y selva Es el Perú Nada más Se van a Sexoamán Se van a Cajamarca Los baños del Inca El rescate El cuarto de rescate ¿Cuánta plata hemos tenido nosotros? Y hasta ahora Tenemos oro Señores Ahora se están llevando El oro ¿Ha visto o no? Mira ese problema Que hay ahorita Allá en las bambas ¿Ah? Puta Ahora le echan la culpa Al campesino Que de un hondazo Se han bajado un helicóptero Puta Rambo Se ha enterado De esa guada Se ha matado La firma Si Rambo No se puede bajar Ni con bazucos Con helicóptero Se arranan el mierda Con un hondazo Lo ha cagado Ramos O Asne Que están asados Están llorando Están buscando ese cholo Que se han bajado Desgraciadamente Es así Pero bueno Yo te voy a hacer reír Sino que siempre es bueno Hablar de nuestra situación Somos serranos Somos peruanos Un aplausito señores Para ustedes mismos Eso es Ahí está Ya Voy a hacer Este musicalcito Se lo voy a dedicar A una parejita enamorada Veo parejitas enamorados Veo pareja de esposos También Mira esta pareja enamorados Ese es el amor Mira Ella lo abraza Perdón Él La abraza a ella Cuanto tiempo juntos Amigo Seis años Ya no son enamorados Ya son más que enamorados Ya hicieron el amor Lógico Claro La chica se ríe mamita Por favor No me diga que eres virgen Claro Si tú eres virgen Mi poto es un clavel Por favor Claro Y esta pareja de esposos También Yo No sé Me da ganas No sé De aquella Esa señora Con ese señor Oye Es un ejemplo Cuántos años juntos Aguantándose Madrecita Cuarenta años Cuarenta años Ese señor Mira por ejemplo Ahorita le dicen al señor Medio menú Solamente llega la sopa Nada más Ya Y la morenita ¿Tú de qué país mami? De Venezuela morena ¿No? Qué linda carajo Ay Dios mío Ay 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 De Venezuela mamita Sé lavar Sé cocinar Sé planchar Me dejo pegar Ya Mira esta otra pareja Ustedes son esposos ¿No papi? Esposo señora ¿Usted cuando hace el amor Con él le tapa la cara? ¿Cómo hace? No No Es que la que Escucha Es que para el amor La cara no interesa Si o no reina Además la cara no va a entrar Claro Yo también soy feo amigo Pues ya tú eres abusivo No Es una bromita No te vayas a molestar Es una bromita Que hay gente que dice Que se No la cara no vale Esa chica que se enamora De esos vaguitos Cara bonita Es igual que el hombre El hombre se enamora No de la mujer Por el cuerpo Por los pechos Por el potazo Que tiene Esa huevada no vale amigo Lo que vale es adentro Lo que vale es adentro Ese es el verdadero amor La otra también me da cólera Se acompleja No tiene pechos Se va a ponerse huevadas Se va a ponerse aceite No sé qué mierda se pone La otra es chata Se pone tacos Y ni cuando camina la caga Ese es el amor verdadero amigo La cara no vale La mujer tampoco Mamita Si tú te vas a enamorar De un hombre La cara no vale Enamórate de un hombre Que te ame Que te quiera Te respete Y no te ponga la mano Eso es Porque el hombre Que te pone la mano Una vez Perdóname Te va a poner la mano Toda tu puta vida No Yo no lo denuncio Porque lo amo ¿Está huevón? ¿Lo amo? Ahora la mujer Vale más que nosotros ¿Sabes o no? La mujer Tiene día Tiene día corbatas huevadas no dan, mi hijo me ha regalado dos docenas de corbatas si yo no uso, de verdad, a la mujer tu le pegas, viene un patrullero te vas preso, tu le pegas a tu marido, tu crees que el te va a denunciar, ponte que ella le pegue a el, tu crees que el va a ir a la comisaría a denunciar, no va a ir porque se paltea, y si va va de noche, cuando nadie lo vea, jefe buenas, si buenas, que ha pasado, jefe, mi señora me ha pegado, jajajaja, teniente, teniente venga un rato, si que pasa, su mujer la ha pegado, puta que si, capitán, venga, 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 su mujer la ha pegado, no, si, mayor, venga, su mujer la ha pegado, anda, comandante, venga, puta tonto a la plana mayor, su mujer la ha pegado, puta la cagada, espera, espera, selfie, selfie, con el idiota del año, desgraciadamente es así, y a veces la mujer abusa por eso, hay mujeres que te hacen chongo por la hueva, tu estas caminando por el girón, y de repente por el maldito celular, contesta, si mi amor, le voy a contestar, tu teléfono, no te das el cojudo, ya, este vibrador, la puta que eres pendejo, no mi amor, seguro que se ha bloqueado por acá, ahí está, llamada perdida, ah, chucha, la llamada se pierden, que cree que soy cojuda, cual me chupo, cual, 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 que cree que soy cojuda, claro, seguro es tu perrita, no, contesta, contesta, carajo, ahí dice Mario, Mario, es María, te busca siempre la sinrazón, es María, es, ya, contesta pues, pero mi amor, no hay chongo, pero que pasa, ay, que, como, en la calle peor, la mujer se chora, pégame, pégame, puta, no faltan los sapos, güevón, oh, mira, 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 ah, eso lo que eres, así, pégame, pégame, tú no has hecho ni mierda, mi amor, cálmate, ¿qué tienes hoy, puta, es una llamada, no sé quién será, pues, estoy cansada, sabes, estoy cansada, pégame, ya, eso lo que eres, el cabro, maricón, y la gente, no faltan los sapos, mira, huevón, ven, ven, mira, y tú te parteas, está sudando frío, y la mujer se achora más, porque es así, su Se le sube, ah, pégame pues maldito desgraciado, claro, porque hay gente que no vas a pegar, claro, he llegado a la casa, sí, cabrón de mierda, maricón, por eso, por eso te he dejado, porque lo tiene chiquito, ya, puta y lo sapo, huevón, el hombre palceado sudando frío, tú tranquilo, respira, no le hagas nada porque vas a perder, hazte el huevón, vete a tu casa, estoy ahí, sácala en la mierda, pero perdón, no le pegues, no le pegues con tu mano, amigo, no le pegues con tu pie, ni mucho menos agarres correa, pégale con esto, para él no hay cana, alguna vez hemos visto un pene preso, en Marrocado de los huevos, un aplausito, señores, fuerte, le gusta que le castigue al señor así, su marido, claro, así, lucho, eso, eso, lucho, claro, eso es importante, al final te voy a cobrar, ahora nadie ríe, de nante, cuando yo empecé, que te dije, que yo voy a trabajar, y te iba a cobrar, pero tranquilo, respiren, broma es, broma es, estamos grabando porque es un simulacro, respiren, tranquilo, ¿qué quieres? ya, amiguito, gracias, qué lindo el amiguito, mira, papi, me voy y te dejo una lujita, chévere, batería, ese es gente, hermano, pero el otro está así, pide, corremos, lo cagamos, el otro está temblando, ¿por qué tiembla? no sé, va a cobrar, ¿cómo sabe mi cuerpo lo presiente? amiguito, si no tienes platita, quédate, aprende a respetar, amigo.